a mí esto me da también pie a otra reflexión esto es una cosa que yo he hablado con amigos y con gente y es un poco peculiar es un poco, a ver cómo consigo explicar esto es una cosa que pienso, a ver cómo lo digo creo que lo que nos demuestra este tipo de cosas es que al final somos dueños de la cultura que atesoramos, nosotros al igual que una biblioteca cuando hablamos de defender la cultura con esa palabra, un poco ese verbo a ver qué dice Felipe, solución no pero requisitos sí mi opinión es que se debería publicar sin modificaciones pero si por lo que sea se hace que el lector sea consciente de ello estoy de acuerdo creo que hay que respetar al lector y hay que respetar a la gente a la que le va a llegar la obra pero lo que quiero decir tengo la sensación de que hemos perdido un poco la batalla cuando hemos renunciado a adquirir cultura de forma física han puesto mil excusas, mil razones el papel contamina ya os digo yo que contamina más un teléfono móvil que 500 libros con la excusa de ese tipo de historias es curioso como hemos renunciado un poco a atesorar nuestra propia cultura en casa cuando tú no atesoras cultura y esto parece una especie de oda a la acumulación y no va tanto por ahí pero a ver si consigo llegar a ver si consigo explicar este punto porque no es fácil creo que algo que se nos olvida y pasamos por alto es que el arte aquellas películas que nos gustan aquella música que nos gusta nos vincula de muchas maneras nos vincula porque de repente conecta con nosotros con cómo nos sentimos en ese momento porque nos comunica algo pero claro eso no quiere decir que le vaya a suceder a todo el mundo claro por eso el arte es algo tan personal que de repente tú no sabes por qué determinado artista determinada película determinada música de repente te conecta pero no conecta con otros entonces hay gente que le conecta a un tipo de artista a otro no y entonces ya digo es un poco personal pero claro a veces también hay otras cosas que te conectan con ese tipo de película a veces es el momento en que la viste en la infancia a lo mejor si es una época que sientes con cierta nostalgia la nostalgia es un elemento muy poderoso a la hora de conectarnos con un tipo de arte a veces nos olvidamos de que el tiempo pasa y que esa nostalgia que nosotros podemos sentir en mi caso por ejemplo por el cine de los años 80 que es un poco el cine de mi infancia no la tienen por qué sentir los nuevos directivos de las nuevas plataformas online del momento que a lo mejor nacieron en el año 2005 a lo mejor son chavales de veintipocos años y si tú les hablas de cine de los años 80 no solo no les conecta porque ni entienden el tipo de lenguaje porque la factura ya ha cambiado mucho el lenguaje cinematográfico ha evolucionado sino que las temáticas las expresiones les chirrían mucho no conectan con eso entonces damos por hecho que esa gente que dirige esas plataformas van a proteger ese tipo de arte y de cultura que nosotros consumíamos con tanto cariño que nos conecta con nuestra infancia y tal como si a ellos desconectara de la misma manera y no sé dónde leí en un artículo que estaban pensando retirar de las plataformas o modificar no sé de qué manera películas como los Goonies por ejemplo no sé si cuántos de aquí habéis visto la película de los Goonies estaban pensando retirarla porque la consideraban muy ofensiva claro para alguien con la sensibilidad actual es posiblemente una película muy ofensiva para nosotros que venimos a lo mejor de esos tiempos era incluso divertido entonces si tú delegas toda tu cultura y todo aquello que tú consumías a las plataformas digitales esa cultura a ti no te pertenece le pertenece a la plataforma de turno y las plataformas son empresas privadas si deciden quitar esa película y retirarla para siempre tal vez te han quitado la posibilidad de volver a ver esa película nunca jamás no hay manera de encontrarla no hay manera o de que la puedas compartir con otras personas que no la hayan visto entonces creo que sin tratar de hacer aquí una oda a la acumulación debemos plantearnos muy seriamente que toda la cultura que no tengamos física en casa es una cultura que en cierto modo no nos pertenece está un poco a expensas de las voluntades de gente que tal vez en un momento dado decidan que esa película ya no procede tenerla dice Felipe la cuestión es si esas plataformas tienen la exclusiva sobre ese producto es que en muchos casos sí sucede en muchos casos sí sucede o a lo mejor tienen la exclusiva sobre ese producto y el producto que ofertan es un producto ya modificado es decir dar por hecho que la cultura que nos gusta y que consumimos debe estar solo en manos de estas plataformas es no entender el arma tan poderosa que es la cultura para comunicar mensajes para un montón de ¿vale? pero bueno eso sería otro tema yo el consejo que podría dar o lo que opino un poco sobre este tema lo que estamos hablando es creo que hay que plantearse muy seriamente tener un lugar destinado en tu casa para aquellos libros que han sido importantes en tu vida para aquella música que ha sido importante en tu vida para aquellas películas que han sido importantes en tu vida y tenerlas ahí en formato físico porque los tiempos como están demostrando este tipo de noticias que hemos visto son muy cambiantes y si ahora tenemos gente que joven muy jovencita que a lo mejor medio conecta con las películas o con la música que nosotros escuchábamos y más o menos pueden entender el contexto imaginaos de aquí a 20 años tal vez directamente les escandalice tanto el tipo de películas que veíamos que directamente no se puedan ni mostrar con lo cual si tú no tienes esas películas esas obras físicas tal vez se pierdan creo que en cierto modo es un error pensar que solo los artistas tenemos el deber de defender la cultura y el arte cuando se trata de cultura y arte es algo que nos compete a todos artistas público a todos todo aquello que no tengas atesorado en cierto modo en un lugar físico y real no puedes contar con ello ¿cuántas películas podéis recordar de vuestra infancia que no están en las plataformas y que no hay manera ya de encontrarlas y que a veces habéis pensado como me gustaría volver a ver esta película que vi en la infancia y que casi ya parece algo que soñaste porque es que ni siquiera parece que sea real ¿cuántas películas de ese tipo hay por ahí que no no agradecería y no estaría genial tenerlas ahí en una especie de biblioteca particular ya digo entiendo que es complicado porque esto supone porque es cómodo es cómodo el tener toda tu toda una filmografía de directores que te gustan y de tal en una plataforma online sin ocupar espacio sin tal pero creo que el arte y la cultura debe ocupar un espacio en tu vida un espacio real si tú delegas y renuncias a ese espacio para dárselo a empresas privadas en este caso que son empresas privadas es que es su casa que Netflix o Amazon Prime o una de estas decidan quitar una serie de películas porque las consideran ofensivas o tal están en todo su derecho porque es su casa es una empresa privada ellos no tienen por qué pero por eso el único remedio que tenemos contra eso es que nosotros nos convirtamos también bueno a nuestra manera en defensores también de esa cultura dándole un espacio real en nuestra vida no sé yo os dejo ahí ese punto para reflexionarlo pero bueno dice Felipe lo de privado o público es irrelevante la censura puede venir de todos lados claro pero lo público se debe a lo público y lo privado no tiene por qué una plataforma privada no tiene por qué si una plataforma decide retirar una película no tiene por qué dar ningún tipo de explicación pero que lo haga una entidad pública es otra historia porque lo pagamos con nuestros impuestos básicamente a ver bueno el sector privado también en muchos aspectos pero ya me entendéis entonces es diferente es diferente yo creo que yo por si acaso llamadme raro llamadme antiguo llamadme loco pero yo tengo aquí en el taller un espacio dedicado solo a a libros bueno libros tengo por todas partes pero bueno eso es porque soy acumulador compulsivo de libros pero de música y de películas en DVD tengo un mueble solo dedicado a eso con la música que para mí ha sido y es importante igual que con el cine que muchas de esas películas las tengo ya en internet y las puedo ver y las tengo en plataformas pero yo las tengo ahí por si acaso nunca se sabe a mí me ha llegado un gran apagón de esos y de repente te ves ahí sin internet y sin nada y la única opción es ver películas oye a veces si se te va internet o lo que sea que falla mira pues por lo menos tienes ahí películas de verdad sí que creo que sin caer en la acumulación compulsiva loca hay que dar un espacio real a la cultura la cultura tiene que ocupar un espacio real en tu vida no dar por hecho que bueno que esté ahí en el éter y que solo la buena fe de empresas que al final lo que buscan es el beneficio va a estar como prioridad el proteger la cultura que para ti es importante complicado eso lo veo complicado eso lo veo complicado lo veo lo veo